Y con mucho cariño para Lola y Lisbeth, las hermanas consentidas Tú no tienes corazón con las cosas que me haces Creo que se acabó el amor, el que tanto me juraste Tú no tienes corazón con las cosas que me haces Creo que se acabó el amor, el que tanto me juraste Lo que hice yo, que he ofendido tu carácter Yo te dobló la razón, pero tú no eres culpable Y yo tampoco lo soy, alguien soy muy tolerante Que te llenaran de cosas que fueran celosas y ya no tan amables Y yo confiado de la vida, de ella las mentiras y a quien reprocharle Y yo confiado de la vida, de ella las mentiras y a quien reprocharle Han hecho un injurio con Cristo, fingiendo cariño para aparentarle Y como fui débil contigo, de todo te has valido, no más pa' engañarme Me vieron llorando, de todo se agarraron Me vieron llorando, de todo se agarraron Y este es el sentimiento de la renovación vallenata ¡Ay mi vida! Irán y el Portoñe, mi niña consentida Con amor Sentimiento Daniel Martínez El niño ¡Uy! ¡Y donde! El nombre que hace temblar a la competencia ¡The Brother! Hoy que hago en este mundo Sin tu amor Ya no soy nada Te quiero como ninguna Tú más que él Nadie lo sabe Hoy que hago en este mundo Sin tu amor Ya no soy nada Te quiero como ninguna Tú más que él Nadie lo sabe Me pusiste cerca de tu querer Entre tu amor Y mi madre Y yo creo que iba a ser bien En kinema por tu parte Me dolía ella también Pero se vi desafiante Aunque pensé que una mujer Cuando quiere a un hombre Quiere a su familia Y en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya Y tú hoy a esa mía Y en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya Y tú hoy a esa mía ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres acabarla? Termina, termina Ya perdí todas las partidas De ahora en adelante Estoy menos que nada Me vieron llorando Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando Mi vida, mi cielo De eso se agarraron Te amo, te adoro Me vieron llorando ¡Ay, hombre!